Hola chicos y chicas, ya hemos llegado al sitio nuevo de hoy. Bueno, para los que vengáis algún día, esa iglesia de ahí, la tomáis como referencia y nos vamos andando paralelo a la carretera. A la derecha os vais a encontrar lo que antaño fue una cantera. Pues bien, el plan de hoy es trabajar primero, escalar, trabajar y dormir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.